Nos encontramos en la convención número 59 del consejo mundial de boxeo con el promotor Christopher Rivera para que nos cuente acerca de un próximo evento que van a tener en este mismo mes de noviembre. Gracias y Christopher muchas gracias. Hola que tal, mucho gusto. Gracias. Si así es, vamos a tener un evento el 27 de noviembre en el estado de Puebla, una pelea para seguir dando el apoyo a los peleadores que tenemos en el estado de Puebla, en este caso Saúl Rivera va a esterilizar la función y bueno, vamos a tener otros eventos también en lo que termina el año en diciembre. Muy bien, y después el próximo año piensan hacer ya más cosas, ¿no? Como promotores, la promotora MX va a seguir creciendo. Claro, el próximo año se vienen cosas importantes para la empresa, se viene la defensa del título de Marilyn Marillo, entonces lo que cargó es casi su primera defensa. También vamos a volver a traer a Shope Sakai, Kirono, Matsunaga y probablemente Masayuki Ito, el ex campeón mundial, también va a estar trabajando con nosotros en una con promoción de la empresa Promociones MX y Payside. ¿Qué significa, qué peso tiene ahora Marilyn para su empresa? Marilyn es uno de los talentos más destacados que tenemos porque creo que ella puede ser una figura en el boxeo femenino que representa a México para el mundo. Marilyn es una chica de 21 años que acaba de tornarse campeona y nos ha mostrado que tiene mucho talento y además es una chica muy carismática que en un poco tiempo va a llegar a ser campeona mundial. Finalmente, ¿qué esperamos de esta convención del Consejo Mundial de Boxeo? Pues nos da mucho gusto volver a estar reunidos, la familia del Consejo Mundial de Boxeo, la gente de los campeones, los boxeadores, la gente que está dentro de las familias del Consejo en este caso también. Pues nos da mucho gusto volver a vernos, que volvamos a lo que teníamos hace años y pues que de aquí salgan buenas cosas para nosotros. Pues muchísimas gracias Christopher por esta entrevista a Rincón Rojo. Gracias a ustedes.